Gracias por la invitación. Como el viceconsejero ya me ha hecho bastante spoiler, voy a intentar ser un poco más concreto y desarrollar un poco su presentación e ir un poco más allá en la descripción de las ayudas que tenemos en el Departamento de Vivienda. El título que se puso a la presentación era Políticas y ayudas a la rehabilitación, así que las ayudas parten efectivamente de acuerdos políticos. Veníamos del Plan Director de Vivienda anterior, pero ya en 2020 también se rubricó en el Acuerdo de Gobierno específicamente plantear la rehabilitación como objetivo de la política de esta legislatura. Esto se desarrolla posteriormente en el Plan Director de Vivienda, que, como ya se ha comentado, marca ya un aumento de los ritmos o de las ratios o de las tasas de rehabilitación del parque edificado, el 2,5%. Luego entra el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los objetivos ya comentados de más de 7.700 viviendas, y el Pacto Social por la Vivienda, recientemente aprobado y firmado a finales del año pasado, que aumenta y establece estos objetivos a largo plazo. Esto supone multiplicar por dos la tasa de rehabilitación para alcanzar los objetivos también que están alineados con el Plan de los Fondos Europeos. A nosotros nos supone un cambio de multiplicar por dos otras comunidades autónomas con respecto a su ritmo habitual de rehabilitación y supone multiplicar por diez. Esta primera parte de la presentación la quería traer sobre todo para introducir la idea de que nosotros venimos de una cierta cultura de la rehabilitación que ya tiene décadas y que no se basa específicamente o exclusivamente en la eficiencia energética, aunque ahora, en los próximos años, va a ser el elemento central. Estas son las dos órdenes, la normativa en la que se desarrollan las políticas de rehabilitación. Como se ha comentado también, hemos unificado en la orden del 29 de julio de 2021, en distintas líneas, todas las ayudas que había en el Departamento de Vivienda. Y luego se ha hecho una orden específica para la gestión de los fondos NEX que se ha hecho que sea compatible de distintas maneras, como explicaremos ahora, con la normativa ya unificada de las ayudas del Departamento de Vivienda. Así, tenemos distintas líneas. La orden del 21 tenía la línea 1, la línea 2 y la línea 3. La línea 1 es para, digamos, obras particulares para cada una de las viviendas. La línea 2 para comunidades de propietarios con obras no exclusivamente de eficiencia energética, como es la orden NEX. También con accesibilidad hay que recordar que no solo tenemos un parque envejecido, como ya se ha dicho, y que es el 60% de las emisiones de CO2, sino que, además, el 30% del parque no es accesible a día de hoy. Eso quiere decir que tenemos un reto también en accesibilidad universal en la rehabilitación del parque de viviendas. Además, introdujimos la habitabilidad exterior, que esto ha venido reforzado por la pandemia. Hay ayudas específicas a la creación de espacios exteriores en los edificios, que también, por cierto, como se acaba de explicar con el tema del sombramiento y demás, influyen en la eficiencia energética de los edificios. Y luego está la rehabilitación integral, y diría que simultánea, que es la especificidad de la línea 3, que es la que se lleva directamente desde la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura, que está pensada para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente, que, además, tengan la accesibilidad y la protección contra incendios, y, opcionalmente, la habitabilidad exterior. Tiene que tener al menos tres de las cuatro actuaciones. Y se tienen que dar simultáneamente. En la línea 2 se pueden dar por parte, se pueden solicitar ayudas a la línea 2 o bien para eficiencia energética o bien para accesibilidad o bien para habitabilidad exterior. Y luego, con la orden NEXT, que es exclusivamente de eficiencia energética, lo que ha venido a hacerse mayoritariamente es que sustituye a la línea 2 en eficiencia energética y sigue siendo compatible con hacerlo, digamos, por partes, alcanzar una rehabilitación integral, acogiéndose a la orden NEXT para eficiencia energética y a la línea 2 para accesibilidad o habitabilidad exterior. Esta es la compatibilidad que viene explicada abajo. Con la especificidad en la línea 3, que también hemos hecho que sea compatible con la línea 3, la especificidad es que hay una única solicitud que luego deriva en dos resoluciones, porque, como decimos, es simultánea, es una misma obra. Y, entonces, en origen es una única tramitación, aunque luego se bifurca en la parte de los fondos europeos y la parte de la rehabilitación integral. Estos son todos los tipos de obras que se subvencionan desde el Departamento de Vivienda. Como se ve, hay todo tipo de actuaciones. La idea es que nosotros completamos los fondos europeos con nuestros propios fondos para alcanzar que la rehabilitación sea integral. Y esto es un poco, quizás ya concretando más, los porcentajes de ayudas y topes de ayudas que se pueden llegar a alcanzar. En la línea 1, son porcentajes por cada una de las viviendas en función del tipo de actuación, de habitabilidad, de ficción energética, accesibilidad. Lo mismo para la línea 2. Hasta 30.000 euros por portal, hasta 35.000 euros por portal en la línea 2, si la rehabilitación integral del 50% del presupuesto protegible, en accesibilidad, el 50% también y hasta 65.000 euros en necesidad energética. Pero, bueno, esto, luego… Bueno, esta es la línea 3, voy por orden. Hasta 35.000 euros, previendo allí el 80% del presupuesto de obra en actuaciones especiales, que son edificios que están en áreas de rehabilitación integrada, edificios especiales, protección patrimonial. En el caso general, son el 70% del conjunto de la obra y hasta 30.000 euros por vivienda. Es probablemente la ayuda más potente, pero, como veremos, se pueden ir combinando distintas soluciones. Esto sería ya muy resumido y muy esquemático los porcentajes en función del ahorro energético conseguido que la orden NEXT nos aporta, 80% con un ahorro energético conseguido del 60% con respecto a la situación anterior y 18.800 euros por vivienda. La comparativa sería esta que tenemos aquí, que tiene que ver también con la distinta antigüedad de los edificios en los que intervenimos. La línea 2, la que teníamos anteriormente, que ha quedado ahora, digamos, sustituida por la orden NEXT, era hasta un 50% y 9.500 euros por vivienda. Como se puede ver, la orden NEXT viene prácticamente a duplicar los fondos destinados a la rehabilitación exclusivamente de eficiencia energética y pongo máxima porque es, digamos, considerando que se obtienen las mayores reducciones posibles. Y aquí aparece la línea 3, que también es compatible con la orden NEXT, pero que tiene la especificidad de que está pensada para edificios anteriores al CET 79, es decir, anteriores al año 1980. Y que, combinando actuaciones pasivas y activas, es decir, sobre el envolvente o sobre las instalaciones, puede llegar hasta, si se alcanza un 70% de la reducción, pues en un caso general se alcanzaría 75% del presupuesto de obra, podría llegar a ser subvencionado, más si estamos en uno de los casos particulares que he explicado antes, de área de rehabilitación integrada o edificio protegido, y con una ayuda máxima por vivienda de 15.000 euros en lo que se refiere a eficiencia energética, ¿vale? Que, como decía, se puede venir a completar con el resto de la intervención de rehabilitación integrada simultánea o, en el caso de la orden NEXT, los 18.800, que se pueden llegar a completar con otras partes de la línea 2 que no sean de eficiencia energética. Bueno, como se ha comentado también, el plan de transformación, residencia, etc., nunca me acuerdo del nombre exacto, de la Unión Europea, recuperación, transformación y residencia, perdón, nos ha obligado a reorganizarnos a nivel del departamento y a contar y reforzar la colaboración con las sociedades urbanísticas de rehabilitación y a establecer un esquema de funcionamiento que es este que se ve aquí, donde las comunidades de propietarios, los vecinos interesados o la ciudadanía se puede informar en las sociedades urbanísticas de rehabilitación y en estas oficinas, a modo de ventanilla única, apoyadas por Visesa también, donde no haya sociedad urbanística de rehabilitación, se hace todo el trabajo de información y preparación de la documentación y, digamos, tramitación para que luego las delegaciones territoriales de vivienda, como venía siendo tradicional, puedan hacer las resoluciones y, digamos, y otorgar las subvenciones. Con la especificidad de que la línea 3 de rehabilitación integral, que ya venía el antiguo renove de la dirección de vivienda, venía siendo de tramitación electrónica directa por parte de las comunidades de propietarios y eso se mantiene. Entonces, se puede hacer efectivamente a través también de las sociedades urbanísticas de rehabilitación, pero se puede hacer directamente desde las comunidades de propietarios. Bueno, esto son… Seguramente me habré olvidado alguna, pero estas son todas las sociedades urbanísticas que vienen colaborando con el departamento desde la aprobación de la que llamamos la orden NEXT, para gestionar los fondos europeos. Entonces, lo que hemos hecho es multiplicar el esfuerzo en personal dedicado a la gestión de las ayudas. Y, bueno, estas son, digamos, aparte de las… ¿Quién puede optar a las ayudas? Y aquí, bueno, recalcar, esto va por líneas. Desde comunidades de personas físicas o particulares, en el caso de las ayudas de la línea 1 y comunidades de propietarios, pero también empresas, constructoras y servicios energéticos –esto me gustaría recalcarlo–, siempre sometidas al control, evidentemente, de la Administración, pero que pueden resultar beneficiarios para gestionar este tipo de ayudas. Esto se incluyó en la orden del 21 y se mantiene en la orden NEXT. Decir también que, además del ahorro energético y de la eficiencia energética, hay que insistir en la parte de la rehabilitación relativa a la accesibilidad universal y que se ha establecido ya en la orden de 2021 un fondo especial para el fomento de la accesibilidad que tiene una serie de características, digamos, que se subvenciona hasta el 100% cuando las personas solicitantes son mayores de 65 años y no tienen los ingresos que exceden de 12.000 euros, etcétera, digamos, pueden tener acceso a unas ayudas especiales para el fomento de la accesibilidad, porque muchas veces el freno suele ser, bueno, como sabéis que los ingresos y que se bloquean en las decisiones de las comunidades de propietarios las bajadas a cota cero, la instalación de ascensores. Entonces, esta línea especial, digamos, que permite, manteniendo el marco legal existente de los acuerdos en las comunidades de propietarios, digamos, sortear ese obstáculo, ¿no?, y alcanzar, facilitar que se alcancen acuerdos para la mejora de la accesibilidad en los portales. Y, bueno, por último, esto ya es un…, bueno, unas magnitudes de los millones de euros que en este momento están en proceso, en el…, alineamos el pacto social por la vivienda, plan de resiliencia, transformación y recuperación y pacto social por la vivienda y plan director. Bueno, el número de viviendas y los objetivos y el presupuesto y repartido, digamos, por las distintas SUREs, en este momento está en proceso de resolución y concesión de ayudas. Y las cifras, pues, como se puede ver, han aumentado considerablemente con respecto a lo que se venía gestionando. Y no sé si hago todos los 15 minutos que me habían otorgado, pero hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. 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 Gracias.